hola buenos días cómo están deseo que se encuentren bien y que me acompañen a abrir esta cajita no quiero que me gane la emoción es la primer cajita que recibo de regalo mis primeras suculentas miren quién me las manda zuli suculentas y más aquí le borré la dirección la mía también sólo dejé mi nombre y las vegas nevada esto es por precaución para proteger más que nada bueno como les digo no sé qué decir cómo empezar estoy bien emocionada es la primera vez que me regalan así suculentas pues si mi esposo mis hijos todos verdad mi amiga los que me regalan pero así que me llegué un paquete por correo nunca me había llegado y menos de suculentas muchas gracias amigas zuli qué les digo bueno al final es platico porque traigo guantes es para proteger las plantitas las suculentas que les voy a cuidar con mucho amor y voy a hacer un arreglo especial ya verá ok pues empecemos vamos a hablar la cajita no sé por dónde empezar muchas gracias amiga zuli que dios te bendiga siempre bendiga tu buen corazón es una persona lindísima yo agradezco mucho a dios que me haya dado la oportunidad de estar aquí en este medio en esta plataforma conocemos personas tan lindas que uno nunca se imagina estoy temblando vamos a ver espero que se vea clarito porque ya empezó a salir el sol miren bien protegidas que viene vamos a ver qué viene aquí oh my god miren un aeonium qué bonito dónde los pongo aquí los voy a estar poniendo yo no quiero hacer el vídeo muy largo porque luego me voy a soltar a llorar uno más o aquí agarré dos a ver estoy temblando estoy temblando uy miren qué bonito este qué es ay ya perdí una hojita miren 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 qué es no sé pero está bien lindo bien bonito bueno ahí vamos a ir investigando los nombres miren la hojita que se cayó esta hojita va a ser una plantita en el futuro miren bueno aquí agarré dos aquí traigo dos este qué es miren oh sí yo tengo pero no recuerdo el nombre yo tengo uno de estos miren qué bonito estos son un poquito delicados lo voy a cuidar mucho mucho miren qué lindo tengo uno ya tengo dos ya tengo el parecito para ponerlo ahí miren qué bonito con raícesita ay Zuli qué lindo detalle ahora vamos a ver qué hay aquí ok miren qué hermosa esta yo no la había visto miren qué chula está mira si alguien sabe el nombre por ahí déjenmelo no sean malitas malitos si ven cómo estoy temblando estoy emocionada ay no qué hermoso qué hermoso miren y aquí tenemos un otro miren miren qué roseta tan hermosa qué tal miren y por aquí y por aquí otro miren qué negro qué bonito negro negro que está qué chulo qué chulo muchas gracias y aquí tenemos miren qué hermosa ay 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 todas esas hojitas que se van cayendo las voy a a poner en reproducción miren qué hermoso ay 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 y agarró la temblorina y no he tomado café qué emoción dios mío la primer cajita que hago con suculentas miren qué hermoso este es el onion kiwi miren qué chulo está miren y por aquí me quisiera quitar los guantes pero no ya verán por qué no miren miren qué hermosa miren vienen en su en su macetita miren qué chula miren ay Zuli bien ganado que tienes el cielo miren aquí quiero hacer despacio este es un sedum miren a ver si no estoy equivocada sedum adolfi sedum bronce verdad miren qué hermoso qué chulas bueno de esto voy a hacer un arreglo voy a tengo que buscar una maceta especial miren este es otro sedum miren qué bonito y por aquí esta esta hermosura miren un calanchoy verdad yo lo tengo pero no en este color miren qué bonito color qué hermoso ay qué bonito por ahí vamos a pedir ayuda para que nos digan bien el nombre de todas pues unos si los conozco otros no pero están hermosos ay no 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 por dónde empiezo miren ay 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 no quiero lastimarlas miren otra otra macetita miren qué chula está ay Zuli aquí aquí está otra o aquí está otra miren del onion kiwi qué chulas ay no Dios mío voy a hacer una maceta hermosa hermosa y por aquí no aquí viene este a ver es el que le llaman trenza de gitana verdad miren qué bonito cola de burrito lo que yo tengo es diferente miren qué hermoso este está como alargadito ay qué bonito ay no quiero que me hagas la temblorita si no voy a estar con la mano así jaja ay Dios ay Dios miren otro otro aeono miren qué chulo este cómo se llama cómo se llama éste se me fue el nombre Se me fue el nombre de este A ver aquí Por aquí hay No sé Ay, ay, ay Miren qué bonita Miren qué miniatura tan bella Una roseta, miren Miren qué chula Ay, qué bonita Y por acá hay más Más y más y más Oh, esta A ver, a ver Aquí ya me confundí, miren Es diferente No es ni siquiera como la que yo tengo Tengo una pero No es igual ni esta ni esta Es muy diferente a la que yo tengo Miren qué bonitas Bueno, esta sí creo que es la trenza de gitana No sé Ay, qué chulas Ay, esta hermosura Miren Vean qué bonito Está grande El que yo tengo está pequeñito Y no, no se me ha querido ver Miren qué hermoso Ay, no, Dios mío Esta es una jaborte a cebra, ¿verdad? Miren qué hermosa cebrita Preciosa Ay, no, ya hay más, ¿eh? No quiero gastar Ah, ok Ese tampoco sé el nombre Miren qué chula Miren qué bonitos esquejes Hermosos Ande pues Vamos a hacer un arreglo Súper hermoso Es que está un poquito difícil Con los guantes Pero no encontré los otros Miren Qué chulada Bien bonita Ok Aquí Una más Otra más Esta también es diferente Miren O sea, trae florecitas Ay, qué linda Ay, amiga Zuli Miras cómo traigo mi corazón Que me palpita De la felicidad Tan fuerte Tan fuerte Mira Mira nada más Lo que has hecho, Zuli Guau Este es diferente ¿Ven? Trato de agarrar mi mano Miren qué bonita Ay, miren qué chula Ay, están bien bonitas Por aquí Hay una rosetita bien hermosa Que no sé tampoco cómo se llama Miren Esa es una roseta verde chula Ok Ay, aquí son dos Pero no sé si está tomando bien Miren que estoy Está dando el solecito así Entonces Ay, qué bonita Esta no la voy a descubrir todavía Porque tengo miedo lastimada Miren qué bonita Está la larrita de oso, ¿no? Variegada Vean Miren qué bonita Está bien chula Ay, gracias a Dios Que hay gente tan linda A ver aquí Ay, Zuli Mira qué hermosura Oh, este es variegado Vean Vean qué hermoso Miren qué chulo Miren qué chulo está Sus hojitas bien sanitas Muchas gracias Bueno, son un montón, ¿eh? Aquí son dos Miren Miren qué bonitas Estas Miren No es como las otras que les hemos estado Esta es diferente Como hay, ¿verdad? De esta variedad hay bastante Esta otra chula Chula de bonita, miren El color Muy bonita Ok Y ya no O sí Acá hay más Vean qué bonita Miren nada más ¿Se acuerdan del video que hicimos de los calanchoes? Yo tenía esta pequeñita Pequeñita La cuidé tanto que no se imaginan Lloré El día que se me secó Se secó por completo Yo no pude hacer nada Pero miren Qué grande es Dios Tocó el corazón de Zuli Zuli es una persona lindísima Los invito a que pasen a su canal Zuli Suculentas y más Y verán qué linda persona es Por acá hay más Todavía nos lavamos Miren Miren qué chula Vean Los míos no han agarrado ese color Este está hermoso, hermoso Voy a investigar si va directo al sol Para que agarre estos tonos tan bonitos Miren Un arbolito de jade Esta es una crásula Miren qué chula Esta caja no tiene fin Nunca había hecho un video tan largo creo Vean qué hermosura Vean así Así estoy yo de pecosa Me encanta, me encanta Esta no la había visto yo La he visto en videos Pero así es en el vivero En las tiendas no la he visto La he buscado Pues ya la tengo aquí Vean Qué chula está Hermosa No sé cómo se llama Sé que es un calanchoe Pero no sé Ay aquí se me apagó la cámara Me faltó grabar La cucharita de cobre Y el cenecio Pero aquí estoy Muchas gracias amiga Zuli Bendiciones por siempre Que Dios te multiplique Tu buen corazón Y no olviden pasar al canal De Zuli Suculentas Y más Les va a gustar Tiene unas rosas hermosas En su jardín Ok Y miren qué detalle Hizo conmigo ahora Bueno les voy a explicar Porque al principio Les dije que Usé guantes Si los usé Para proteger Estas hermosuras Porque ayer tuve fiebre Me estaba intoxicando Con una comida Y por eso estoy Toda temblorosa Pero voy a estar bien Con el favor de Dios Si un día les da fiebre No toquen sus suculentas Por favor Hay que cuidarlas siempre Y también dije Que nunca me habían Mandado paquetes Por correo Claro que sí Muchas personas Me han enviado Personas que quiero mucho Y que me quieren mucho A mí Me han mandado cosas Desde México Y de muchos lugares Pero esta es La primer cajita Con suculentas Que me regalan Para mi canal Y por eso estoy Tan emocionada Tan feliz Muchísimas gracias Amiga De veras No te imaginas Como estoy de feliz Ay no Que emoción Pues bueno Ya que les Tenga la maceta Decorada Con estas bellezas Se las comparto Ok Muchas gracias A todos ustedes Que Dios los bendiga Siempre Adiós Adiós